Hay un tema del que quiero hablar, más que nada desahogarme con todos vosotros, sobre todo un tema que viene un poquito dado debido a Zelda Tears of the Kingdom y a Starfield. Zelda Tears of the Kingdom es un juego que salió hace ya casi 4 meses, con el que todavía sigo, y este fin de semana, como bien sabéis, empecé Starfield, al cual le pega una viciada que te cagas a lo largo de todo el fin de semana. Y tengo que decir una cosa, estoy cansado y necesito un respiro, y no creo que sea el único, creo que están saliendo juegos extremadamente largos, que ojo, eso no es algo necesariamente malo porque al final somos nosotros quienes decidimos. Pero personalmente me empieza a apetecer y sobre todo creo que necesito un respiro de juegos tan extensos para poder cambiar y variar un poquito más, aunque obviamente tengo que decir mucho alrededor de todo esto. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo, y un vídeo pues no sé ni cómo llamarlo, es un poquito desahogo, es un poquito reflexión, es un poquito pues no lo sé, a ver si os sentís un poquito identificados conmigo y con mi situación. Yo no sé cuántos de vosotros seguís, sé que hay gente que sí obviamente, seguís con Zelda Tears of the Kingdom y pretendéis jugar a Starfield, ¿vale? Y pongo por ejemplo estos dos títulos porque me parecen dos juegos inmensos. Cuando digo inmensos es de unas cantidades de horas que superan la centena fácil y que te llegan a las varias centenas de juegos cada uno de ellos, ¿no? Y claro, quiero hablar precisamente de lo que a mí me supone todo esto. De hecho, cuando salió Zelda Tears of the Kingdom y llevaba un mes, un mes y algo con él y tal, hice un vídeo para hablar de esto, de no es que yo me canse de jugar a Zelda Tears of the Kingdom porque de hecho es al revés, o sea, no quiero que se acabe. De hecho, os lo comentaba en el último diario de, joder, ya llevo más de 100 santuarios, ya voy viendo que me acerco al límite, es que no quiero que se acabe y tal. No quiero que se acabe Zelda Tears of the Kingdom. Yo por mí, ojalá durase siempre el juego. Pero también es verdad, por otro lado, que se me ha juntado con Starfield y que se me junte un juego como Zelda Tears of the Kingdom, que llevo 200 horas, ¿vale? Llevo 200 horas de juego con un juego como Starfield, al cual sé que le voy a echar más de 200 horas, que de hecho, pues ya llevaré cerca de 20 horas, ¿sabes? En un fin de semana, es enfermizo esto. Pues efectivamente, se están juntando dos titanes muy difíciles de compaginar. Y a esto es a lo que voy un poco, de cómo, de verdad, están saliendo juegos últimamente muy extensos. Y yo este año he jugado mucho, he jugado muchísimo, pero empiezo a necesitar juegos más acotados. Me apetece jugar otro tipo de productos y tengo clara una cosa. Después, de Zelda Tears of the Kingdom y de Starfield, creo que me voy a pasar una temporada larga sin jugar juegos largos. Y esto lo digo cuando en febrero sale Persona 3. O sea, no me lo creo ni yo, ¿vale? Pero en febrero sale Persona 3 y luego sale Yakuza 8, o sea, Like a Dragon Infinite Wealth. O sea, no me lo creo ni yo lo que estoy diciendo. Pero es verdad que es lo que ahora mismo necesito. Y me da un poquito de rabia todo esto, ¿vale? Porque es verdad que no solo he jugado a Zelda, y esto bien lo sabéis, hasta la llegada de Starfield, ¿vale? Y pongo así como estos dos puntos en mi timeline para acotar un poco lo que quiero explicar. Pero no solo he jugado a Zelda. Quiero decir, llevo 200 horas a Zelda, pero por el camino me he pasado un Final Fantasy XVI, un Street Fighter VI, un Loop 8, un Armored Core VI. Le he echado partidas a infinidad de juegos que hemos traído aquí al canal. Hay juegos que, por desgracia, no he podido jugar. Y ahora mismo, por ejemplo, sí que obviamente me apetece muchísimo, de hecho, mi plano es pasarme todo el día viciándome a Zelda. Si puede ser, ¿vale? En cuanto acabe de currar y demás, pues me pasaré todo el día. Es mi plan. Luego veremos qué es lo que pasa, porque luego pasan cosas, ¿vale? Y me apetece muchísimo jugar a Zelda. O sea, con eso no tengo ningún problema. No es una cuestión de que no me apetezca. Y lo mismo con Starfield. Me apetece muchísimo jugar a Starfield. Pero por otro lado, son juegos que requieren tantas horas que te hacen tener que dejar otros títulos de lado. Y ahora mismo me está dando un poquito de rabia el no poder dedicarle más tiempo a juegos como Blasphemous 2, que me está pareciendo brutal, a juegos como Sea of Stars, que me está pareciendo también increíble, o a otro tipo de títulos también como Daimard 1994, que aunque no me parezca tan increíble, es un juego que personalmente, por la temática y demás y su procedencia, es que me encanta. Y también me gustaría dedicarle más horas. Son juegos más acotados. Y claro, yo creo que muchos diréis, bueno, pues dedícale un día a la semana o dos días a la semana a estos juegos más acotados. Ya, pero es que prefiero jugar a Zelda. Claro, prefiero jugar a Zelda, prefiero jugar a Starfield. No sé, porque son aventuras en las que requieren más esa continuidad, ese tiran de ti. No lo sé, no lo sé. Pero el caso es que obviamente no tengo tiempo infinito para jugar y nadie lo tiene, ¿no? Pero es eso. Yo creo que me empiezo a sentir cansado en ese aspecto, no de jugar a estos juegos en concreto, sino de juegos largos. Juegos largos porque un Final Fantasy XVI también es un juego largo, un Armor Core VI tampoco es un juego corto, el Loop VIII tampoco es un juego súper corto. Y me apetece, pues mira, empecé este año, por ejemplo, jugando en Game Pass Signalis, que es un juego no sé lo que me pudo durar, 10, 12 horas, no sé lo que me pudo durar. Y fue pues una sensación súper buena, súper satisfactoria, con una duración que dices tú, pues de puta madre, tal. Me entró muy bien, me entró muy bien. Continué con Omori, que tampoco es un juego súper extenso. Y también me entró muy bien. High Feet Rush es otro juego que me entró de puta madre. Resident Evil 4 Remake, con una duración ideal, que a mí me duró más de 30 horas, ¿vale? Las cosas como son, la primera partida, me lo gocé muchísimo. Pero no es un juego tan extenso, tan largo, con una duración, bajo mi punto de vista, perfecta. Me entró perfecto, ¿no? Entonces, necesito un poquito más de esto, ¿sabes? Necesito el no llevar tantos meses con un mismo juego para poder jugar más cosas. Y todo lo que se me ha quedado por el camino me da mucha rabia porque me gustaría poder, joder, como a todos, supongo, poder abarcarlos y demás. Y este tipo de juegos a mí me lo impiden. Que no me voy a quejar de que en este caso este tipo de juegos coincida que sean Zelda, y menos mal que son Zelda y son Starfield, ¿vale? Que son juegos que obviamente, hostia, que los pillas con unas ganas y que te pueden durar infinito y que si te gusta estás encantado de que sea así. Pero me ha pasado en otras veces de mi vida que a lo mejor pues hay juegos que sí que se me han hecho un poco más cuesta arriba, se me han hecho más bola. Os he contado un millón de veces el caso de Watch Dogs y aquel verano en el que yo no hacía más que arrepentirme de haber dicho voy a jugar Watch Dogs. No hacía el primero. No sé, fue tremendo aquello. Y necesito esto. Necesito que paren un poco con los juegos tan extensos. Pero es que no estoy viendo ese parón. Sí que es verdad que ahora en septiembre salen muchas cosas y juegos también que son bastante largos. Pero luego en octubre pues es que nos llegó en Spider-Man. Y sabéis que estoy viendo ese octubre y veo un poquito de luz al final del túnel con juegos con Super Mario Bros. Wonder. más acotadito, no sabemos lo que va a durar pero vamos, por ser un juego de Mario imagino que 15-20 horas es como mucho lo mismo con Alan Wake 2 que tiene pinta de ser ese juego un poquito más acotado ahora mismo ya sabéis que es mi juego más esperado Like a Dragon Gaiden que sale en noviembre y que efectivamente es un juego de mis más esperados también y que, joder es un juego más reducido de lo que es un Yakuza principal un Like a Dragon principal y apetece, y es que este año también me he comido un Like a Dragon y sin me he comido también un Hogwarts Legacy o sea, me he comido juegos muy largos muy largos por todos los lados y me apetece parar un poco de este tipo de títulos tan largos pero es que no sé qué tendencia hay Forspoken tampoco se me quedaba corto, sabes, en duración y es que no sé qué tendencia hay de cada vez hacer los juegos más largos más largos, más largos, más largos, más largos y, joder, los juegos que te llegan que te duran 10 horitas, que te duran 11, 12, incluso menos de 10 dependiendo del juego y demás, y dices tú, joder qué bien entra esto, tío me lo he pasado súper bien, un ritmo súper bueno, un tal y no sé por qué la tendencia de hacer juegos quizá más acotados yo imagino porque la gente se queja mucho no es que cuesta 60 pavos y dura 8 horas es una duración muy buena y se lo justifica porque visualmente es espectacular porque jugablemente es súper dinámico porque es súper divertido, porque tiene mucha rejugabilidad porque la IA, porque esto, porque lo otro pues oye, pues no vuelvo yo todos los meses si puedo a un Resident Evil 2 Remake un Resident Evil 3 Remake mira que son juegos más acotaditos pero es que apetece mucho volver a ellos apetece mucho y al final le acabas echando a la larga muchas más horas que un juego largo, fíjate tú y me apetece eso me apetece que esto pare entonces, yo mi intención después de Zelda y después de Starfield al menos hasta la salida de Persona 3 es parar un poco de este tipo de proyectos de este tipo de juegos e intentar tirar a juegos más acotados porque, fíjate lo que te voy a decir creo que este año de los últimos 5 años es probablemente el año en el que más horas he jugado horas pero probablemente también sea uno de los años en los que menos juegos me he pasado y me he pasado bastantes este año de lo que va de año me he pasado muchos juegos pero sobre todo desde que salió Zelda esto se ha frenado mucho para mí se ha frenado mucho o sea, ha habido juegos que sí pues como ya he dicho como Final Fantasy XVI y tal y Armor Core y Street Fighter VI y Lupo bueno, sí, ha habido bastantes pero es verdad que es uno de los años que más horas diría que el que más en mucho tiempo más horas he jugado y menos juegos me he pasado ojo a eso ojo a eso y que esto no quiere decir ni algo bueno ni algo malo pero es así es una realidad me apetece parar un poco juegos más acotados y ya está y menos mal de verdad menos mal que estos juegos son Zelda y sobre todo Starfield es que acaba de salir de todas formas pero menos mal que este juego es Zelda porque para mí que dure para siempre de verdad te lo digo porque si llega a ser otro juego no sé yo qué habría sido qué habría pasado si llega a ser otro ahí está el Den Ring hace un año el Den Ring salió en febrero creo que fue del año pasado y también le metí 190 horas quiero decir o sea que cuando es un juego que apetece apetece y no te importa si son 100, 200 o 400 horas se las echas encantado pero por el camino todo lo que no puedes estar jugando ese es el problema ese todo lo que no puedes estar jugando por el camino que es lo que a mí me apetece el no tener que dejarme cosas por el camino que siempre va a pasar siempre va a pasar es inevitable pero ojalá poder de verdad jugar a más variedad en ese sentido así que no sé esto es una cosa mía es una movida y también lo que os digo que se me junten Zelda y Starfield para mí es una movida bueno Zelda, Starfield y una mudanza se me juntan muchas cosas complicadas pero que se me junten Zelda y Starfield de verdad que es es jodido es una movida jodida entonces yo espero que de verdad no llegue ningún juego más de esta índole se puede compaginar Zelda y Starfield un día juegas a uno otro día juegas a otro pues este fin de semana he estado jugando a Starfield hoy tengo intención de jugar a Zelda por ejemplo no pasa nada no pasa nada pero imagínate que me llega otro de esta índole adiós uno hay que abandonarlo sí o sí y no va a ser Zelda ya te lo digo yo así que gente no sé cómo lo veis vosotros yo imagino que os pasará a muchos no sé si habrá muchos aquí que os haya juntado Zelda con Starfield seguro que alguno estáis en mi situación pero pero me gustaría saber qué pensáis al respecto precisamente de esto de cada vez juegos más largos y si es necesario que los juegos sean siempre tan largos depende del juego obviamente y si te apetece más es maravilloso pero joder juegos más acatados es maravilloso son maravillosos gente nos vemos en el próximo vídeo vale un abracito y hasta la vista adiós Música Música Gracias por ver el video.